Música Examinemos una mañana de niebla la red que se ha construido durante la noche. Los hilos pegajosos están cargados de gotitas y combándose bajo su carga se han convertido en multitud de catenarias, en multitud de guirnaldas dispuestas en orden exquisito. Si el sol atraviesa la niebla, el conjunto se ilumina con fuegos iridescentes y se convierte en un racimo de diamantes. El número E ha alcanzado su gloria. Ya hemos visto cuando hablábamos del número de oro que hay números que aparecen en los lugares más insospechados. Esta cualidad no es exclusiva del número de oro. Vamos a seguir la pista hoy a otro número con vocación de estrella, el número E. Lo primero que sorprenderá a alguien no versado en matemáticas es que a este número se le reconozca mediante una letra. Aunque bueno, no es el único caso. También la letra griega pi es seguramente mucho más conocida como el número pi 3, 14, 15, etc. E es un número real poco llamativo. Tiene infinitas cifras decimales que no se repiten de una forma periódica. Es decir, no siguen ninguna pauta. ¿A qué se debe su popularidad? Seguramente a su tenacidad y a su versatilidad lo que le permite aparecer en las situaciones más dispares. Pero, ¿quién es este desconocido? Su origen es un tanto excéntrico. Para conocerlo mejor hay que remontarse a algunos de sus antepasados. Su más remoto antepasado conocido es un número tan familiar como el 2. Aunque eso sí, vestido con ropajes exóticos. Su siguiente antepasado tiene todos los rasgos de la familia. El hijo de este nos marca el estilo de la estirpe. Sus siguientes vástagos aparecen en este árbol genealógico. En todas estas expresiones hay que resaltar que el denominador de la fracción coincide con el exponente de la potencia. Si avanzásemos muchas generaciones, veríamos que todos los antepasados se parecen de forma notable. Después de 100 millones de generaciones, estamos muy próximos al número E. Aunque no hemos llegado a alcanzarlo. En contra de lo que podía parecer, por mucho que avancemos en los términos de esta sucesión, todos se estabilizan en torno a un número menor que 2,75. Si continuásemos indefinidamente aumentando el denominador y el exponente, el límite de la sucesión sería un número que tiene infinitas cizas. Nuestro número E. ¿Quién descubrió tan exótico número? A finales del siglo XVI, las dos grandes potencias marítimas, España e Inglaterra, ofrecieron importantes sumas de dinero a la persona que descubriese un mecanismo que facilitase los cálculos trigonométricos ligados a la navegación y a la astronomía. La herramienta matemática descubierta a este fin por el escocés John Knepper en 1594 fueron los logaritmos naturales, cuya base es el número E que hoy encontramos en todas las calculadoras. Lo bautizó como número E un insignia y prolífico matemático suizo del siglo XVII, Leonard Euler. La coincidencia entre la primera letra del apellido de este matemático y el nombre de nuestro número es mera casualidad. Euler llegó a calcular su valor con 23 decimales, utilizando series infinitas como esta. No es extraño que se llegase a conocer a E como el número de Euler. Todo el mundo piensa en su futuro. Imagínense que cada año disponen de 100.000 pesetas para invertir en una cuenta de ahorro al 10% de interés. Al cabo de un año tendrán un capital de 110.000 pesetas que viene dado por esta fórmula. C igual a 100.000 por 1 más 0,1 elevado a 1. ¿Sería más interesante que nos diesen un interés equivalente al 10% anual, pero pagado cada seis meses? En nuestro caso, nuestro dinero al cabo de un año sería 110.250 pesetas. Si el interés fuese mensual, nuestro capital se convertiría, después de un año, en 110.471 pesetas. ¿Estaría muy loco un banco que nos diese un interés equivalente al 10% pero con efectos diarios? Al final del año tendríamos 110.516 pesetas. ¿Y si el interés fuese continuo? Es decir, segundo a segundo, como el crecimiento de los árboles. En este caso, al final del año, nuestro dinero vendría dictado por el famoso número E. Y sería 110.517 pesetas. Este es el mejor rendimiento posible para un interés equivalente al 10% anual. Como se aprecia, no hemos ganado mucho más, salvo comprobar que el número E hace su aparición cuando hablamos de crecimiento continuo. Y el crecimiento continuo es bastante frecuente en la naturaleza. Ningún organismo vivo crece a saltos. Con los organismos sociales, con las poblaciones, sucede algo parecido. Según dijo el famoso sociólogo Malthus, el crecimiento de una población, si no hay causas externas que lo impidan, se produce de una manera continua. Más o menos como en nuestro ejemplo bancario. El desarrollo de la población se ajusta a esta fórmula. Una población de P individuos con un factor de crecimiento R, al cabo de T unidades de tiempo, horas, días, años, según el caso, se convertirá, gracias a nuestro amigo el número E, en una población de P por E elevado a RT. Por ejemplo, si un cultivo de bacterias crece a un ritmo tal que mil bacterias en un periodo de una hora se han transformado en 1.221, su factor de crecimiento es aproximadamente de 0,2. Según nuestra fórmula de crecimiento, si nada las frena, en un día se habrán convertido en más de 100.000. Y en una semana, en casi un trillón. Una buena epidemia. La evolución está representada por esta gráfica que se conoce como función exponencial. En ella, cada unidad del eje Y representa 1.000 bacterias. Por fortuna, las bacterias dejarían de reproducirse a este ritmo infernal cuando llenase el plato de cultivo o cuando no tuviesen más alimentos. La población en este caso tendría un límite superior. Y para estas situaciones en las que existe una frontera o un límite, el modelo de crecimiento es el modelo logístico, que viene representado por esta fórmula y por esta gráfica. El carbono 14 es un isótopo radiactivo que se forma en la atmósfera debido a la acción de los rayos cósmicos. Los seres vivos poseen en su urbanismo una determinada cantidad de este isótopo, producido por el intercambio con la atmósfera. Este intercambio cesa con la muerte del ser vivo. El carbono 14 se desintegra reduciéndose su masa a la mitad al cabo de 5.700 años, lo que se conoce como su periodo de semidesintegración o semivida. Si un arqueólogo conoce la proporción de carbono 14 presente en un resto orgánico y sabe la proporción existente cuando ese organismo estaba vivo, podrá determinar su edad y datar la época en que vivió. ¿Tendrá algo que ver el número E con los cálculos que debe hacer el arqueólogo? Por supuesto, si M es la cantidad de carbono 14 que existe en una muestra de un fósil y M sub 0 la que tenía cuando estaba vivo, la relación entre ambas viene dada por la expresión M igual a M sub 0 por E elevado a menos KT, donde K es la constante de desintegración del isótopo y para el carbono 14 vale 1,216 por 10 elevado a menos 4, lo que significa que de cada 12.160 gramos de carbono 14, en un año se desintegraría un solo gramo. Por ejemplo, si la cantidad de carbono 14 que tiene un fósil es la décima parte de la que tenía cuando estaba vivo, podemos afirmar que vivió hace unos 19.000 años. ¿Les interesaría saber qué probabilidad tenemos de sacar exactamente 247 veces un número par al lanzar el dado 500 veces? En el caso poco probable de que nos fuese la vida en ello, el resultado nos lo volvería a proporcionar el número E. Esta vez, mediante un proceso que se llama normalización de la distribución binomial. Y curiosamente, asociado con su amigo el número pi. La probabilidad sería 0,3438, es decir, menos de un 35%. Ahora ya pueden apostar con ventaja. El concepto estadístico de distribución normal, que rige los comportamientos de poblaciones suficientemente grandes, viene dado por una fórmula en la que no podía faltar el número E. Esta gráfica es una campana de Gauss. Cualquier estudio de una población grande, de características tan distintas como estatura, edad, ingresos, años de estudios, cotización hacienda, se ajusta a una curva similar a esta. Pues bien, esta es la ecuación de la campana de Gauss más sencilla, la distribución normal de parámetros 0 y 1. Como se observa, vuelve a aparecer el número E, y otra vez en compañía de su viejo amigo pi. Todos los tendidos eléctricos tienen algo en común, y no es el hecho de que sirvan para transportar energía eléctrica. Todos tienen la misma forma. Se llama catenaria. Y colgado de todas ellas está, como siempre, el número E. Esta es la ecuación general de esta curva. La mayor o menor curvatura depende sólo del valor que tome el parámetro A. Es la misma curva que podemos observar en los segmentos de estas telas de araña. Aquí aparece el número E inscrito en el hilo de la araña. Valoramos ahora mejor la cita del entomólogo francés Janéry Favre cuando describía de una manera tan precisa y a la vez tan poética la omnipresencia del número E. Examinemos una mañana de niebla la red que se ha construido durante la noche. Los hilos pegajosos están cargados de gotitas, y combándose bajo su carga se han convertido en multitud de catenarias, en multitud de guirnaldas dispuestas en orden exquisito. Si el sol atraviesa la niebla, el conjunto se ilumina con fuegos iridescentes, y se convierte en un racimo de diamantes. El número E ha alcanzado su gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!